Hablen algo interesante Yo sé lo que es vivir la vida sufriendo Yo sé lo que es vivir el amor Yo sé lo que es cargar con las piedras Gritaba, yo sé lo que es vivir con honor Yo sé lo que es vivir la vida sufriendo Yo sé lo que es vivir el amor Yo sé lo que es cargar con las piedras Gritaba, yo sé lo que es vivir con honor Todo lo interesante de hablar Lo que hablo te hará sudar como un militar Como un militar mirando cuadros de Dalí Esperando volver nunca más Todo lo interesante de hablar Lo que hablo te hará sudar como un militar Como un militar mirando cuadros de Dalí Esperando volver nunca más Suda para mí una vez más Carillo, suda para mí una vez más Como un militar mirando cuadros de Dalí Esperando volver nunca más Sudapara, suda para mí una vez 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 más Gracias por ver el video.